Estamos en Baltimore, otra de las ciudades de los Estados Unidos. Aquí vamos a conocer un antiguo buque de guerra, un submarino que participó en la Segunda Guerra Mundial. Además, si te gusta el arte, tienes que conocer el graffiti Ali. Y aunque no lo creas, una iglesia transformada en cervecería. Estos son cinco lugares que puedes conocer en Baltimore en menos de 10 horas. La ciudad de Baltimore le pertenece al estado de México. Esta ciudad fue fundada en el año de 1729. La ciudad adquirió su importancia por los puertos que se encuentran alrededor de ella. Y justamente desde el puerto interno de esta ciudad, conocido como Inner Harbor, vamos a iniciar nuestro recorrido. Inner Harbor se ha transformado en el punto de partida de muchos turistas y personas que visitan esta ciudad. En este pequeño puerto se han anclado antiguas embarcaciones que estuvieron involucradas en las guerras civiles de los Estados Unidos y también en la Segunda Guerra Mundial. Además, aquí también se encuentra el famoso Acuario Nacional. Su arquitectura es impresionante y es visitado por millones de personas durante todo el año. El recorrido aquí dentro de Inner Harbor lo puedes realizar desde donde tú quieras. Puedes iniciar por el Acuario. Yo en lo personal no voy a entrar al Acuario porque me voy a demorar mucho tiempo. Y como les comenté al principio del video, solo tengo un par de horas para recorrer parte de la ciudad. Algo que me parece super cool y barato es que por un mismo precio puedes visitar el US Constellation que tengo aquí atrás y el US Tour, el submarino que se encuentra del otro lado. La entrada solamente cuesta $15 dólares y como te acabo de mencionar, por esos mismos $15 dólares puedes visitar las dos atracciones. Este busque tocó las aguas por primera vez por allá por el año de 1855 y fue protagonista de diferentes batallas marinas, incluyendo las guerras civiles de los Estados Unidos. Su estructura prácticamente está impecable, producto de las muchas modificaciones que se le han hecho y del mantenimiento que se le ha dado. Y ahora vamos a pasar al interior de la nave a ver qué tal. Lo echamos aquí y entramos. Bueno, ya estamos en el interior de la nave y como ven se encuentran los cañones que ésta tenía para enfrentarse a los enemigos de aquella época que me imagino que eran los ingleses. Parte del techo es un poco bajo, miren que si me levanto me puedo meter un leñazo con algo de aquí. Esto que está aquí era lo que se utilizaba para meter las balas de cañón y la pólvora. Imagino que éste, pólvora y éste que está acá, la bala de cañón. Esta área también era compartida con el área de cocina, como puedes ver. Aquí se encuentra parte de los utensilios que se utilizaban y del otro lado hay unas cajas donde se guardaban algunas guarniciones, comida. Y ahora vamos a pasar a la cabina principal o la cabina del capitán. Chequen esta vaina. Esta cabina tiene un gran comedor donde se realizaban algunas reuniones de gran importancia y se atendían algunos asuntos bélicos, además de las cenas. Acá está la oficina del capitán. Chequen. ¿Qué más hay por acá? Estamos atravesando las hamacas donde dormían los marineros y me pongo a pensar de que se imagina esta gente durmiendo tranquilo y de la nada se forma la tiradera de bomba. Debe ser bien estresante pararte y dirigirte a guerrear de una. Y ahora acá tenemos la enfermería, me imagino que esta área también es un área bien difícil cuando esta gente se enfrentaba y llegaban los heridos a esta área. No me quiero ni siquiera imaginar. Aquí vemos una pequeña cama que también es colgante y me imagino que esta es la mesa principal de operaciones y de situaciones un poco ya difíciles. Bueno, vamos a seguir recubriendo. Aquí todavía se encuentra parte de lo que utilizaban los doctores de aquella época para atender las situaciones de los heridos dentro de esta embarcación. Aquí se encontraban ya parte del alto mando y también contaba con una mesa principal donde se arreglaban algunos asuntos importantes. Nos dirigimos ahora a cruzar a conocer el submarino U.S. Thor. Este es el submarino Thor, uno de los más importantes de la marina norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy forma parte de los atractivos de Inner Harbor. Y de inmediatamente lo que te apaña es el área donde se cargaban los torpedos. Y aquí todavía se encuentra uno, obvio, uno que no funciona para que tengan una idea del tamaño que era y cómo funcionaba esta parte del submarino. Es increíble como la tecnología ha avanzado a que prácticamente hoy día todo esto se ha reducido a un solo toque de computadoras y de monitores que tienen las nuevas flotas de submarinos que han reemplazado estos modelos. Les cuento también de que este submarino constaba con 10 torpedos o 10 hoyos para torpedos y que fue inaugurado o fue lanzado por primera vez al mar en septiembre de 1944 y se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. La primera impresión es que es un lugar sumamente pequeño y compacto con lo necesario para operar debajo del mar. El área es sumamente pequeña por lo que me imagino que la actividad que se realizaba aquí tenía que ser sumamente precisa. Aquí prácticamente era donde se movía toda la maquinaria y se llevaba el control total de este submarino. Esta área que se ve media tenebrosa con esta luz roja bueno, esta es la clásica luz roja que cuando veíamos las películas de submarinos encendían me imagino que por emergencia bueno, les comento esta es el área de los dormitorios de los marineros que formaban parte de la tripulación de este submarino y por lo que veo aquí hay unas 6 ahí hay otro par más y como les comentaba desde un principio espacios sumamente reducidos miren este pequeñín que hay aquí como este más dormía ahí brother con estos cables que se ven ahí que vaina más loca miren yo no sé si se puede hacer pero la curiosidad me mata por probar como esta gente dormía aquí así que vamos a ver como se siente ay carajo wow miren el espacio que se tenía o sea que si subía la rodilla me metía un tanganazo y si me levantaba muy rápido se golpeaba en la cabeza por lo que me viene a la mente de que esta gente cuando estaba en alguna situación difícil y se prendían las alarmas y tenían que salir rápido a enfrentarse con los enemigos mira en muchas ocasiones se podían golpear la cabeza vamos a hacer una práctica sería así ¿no? brinco y me voy de verdad que no era muy fácil la vida de estos marineros dentro de un submarino espacios reducidos y debajo del agua no es cualquiera que que soporta esto ¿no? este es el control room el área más importante del submarino aquí era donde se tomaban las grandes decisiones de verdad que fue una experiencia sumamente cool está dentro de un submarino y espero que les haya gustado así que ahora como les había mencionado nos vamos a dirigir hacia otro punto de Baltimore este es el famoso graffiti ali el único lugar en el estado de Maryland y de Baltimore donde se puede hacer graffiti paredes repletas de colores intensos donde artistas de todas partes de los Estados Unidos vienen a plasmar su arte la idea fue del estudio artístico World House quienes se instalaron en este lugar y son los actuales propietarios de toda la cuadra y lo que antes era un lugar de criminales y drogadictos hoy día es uno de los centros culturales y artísticos de Baltimore hay muchos lugares que no salen en las guías turísticas y les comento que lo que ven acá atrás si es una iglesia es la antigua iglesia de San Miguel en el antiguo barrio de Washington Hill esta iglesia aunque usted no lo crea es una cervecería así que vamos a descubrir la cervecería de Ministry of Green me parece toda una locura porque este edificio es del año de 1889 por allá como les comenté realmente en su principio fue una iglesia y que ahora se convirtió en una cervecería y me mata la curiosidad por conocerla así que acompáñenme a conocer la Brewing esta que se ha vuelto muy famosa en el área de Baltimore el lugar me parece sumamente exótico y a pesar de que es una iglesia quiero aclarar de que en particular no veo que le estén faltando el respeto ellos han sabido mantener prácticamente toda la arquitectura original de ella incluso ha mantenido las pinturas de los santos y la imagen de Jesús en la parte del altar ellos producen su propia cerveza dentro de la iglesia y aquí puedes ver parte de la estructura donde se fabrica la cerveza de verdad que algo muy exótico dentro de la moda de las cervecerías artesanales si no te quieres complicar la vida pidiendo muchas cervezas y quieres probar un poco de todo te recomiendo el flying cuatro cervezas diferentes por el precio de 10 dólares y otra cosa que te quería decir también es que los precios de las cervezas aquí están robando entre los 6 palos 6 dólares hasta los 8 dólares más o menos algo por ahí otra cosa también hay un área de comida pero eso se encuentra afuera lastimosamente no se pueden traer mascotas y otra cosa que también te quería decir es que las cervezas las tienes que pedir directamente en la barba y esta fue la Ministry of Brewing aquí en Baltimore ahora nos dirigimos hacia otro punto interesante así que quédate durante todo el video que traigo algo sumamente de culpa de ustedes les comento que este es un área creada para empresarios independientes que se atrevieron a emprender con nuevos productos aquí en Baltimore todos ellos se encuentran bajo un mismo techo de una antigua fábrica de las Sears todos ellos bajo la tutela de la Union Craft cervecería artesanal que forma el eje principal de este colectivo aquí vas a encontrar un lugar de licores artesanales comida local una tienda de souvenirs incluso un lugar para practicar escalada y acabamos de llegar a la Union Craft otra cervecería artesanal aquí muy famosa en el área de Baltimore el sol está a todo meter son las 6 de la tarde y vamos a probar qué tal son las cervezas en este lugar donde todo el mundo la está pasando bien en el verano aquí de los Estados Unidos en el lugar no hay mesera tienes que ir directamente al bar y pedir tus cervezas no sé si eso ha sido producto de la pandemia de que no quieren tener contacto con los clientes pero me parece una manera súper rápida de atenderte yo me pedí una Pelé que es una de mis favoritas Union Craft está fundada desde el año 2011 bajo la filosofía de la unión por las cervezas hay una buena cantidad de cosas que te puedes llevar como souvenirs hay gorras hay suéter hay cervezas que te puedes llevar para tu casa en fin hay una gran cantidad de cosas que te puedes llevar como recuerdo de esta súper cervecería el día ha sido sumamente ajetreado hemos estado brincando de un lugar hacia otro mostrándoles en lo posible parte de lo que es Baltimore y algunos lugares interesantes que te ofrece esta ciudad si te gustó el video recuerda darme tu like y si no te has suscrito por favor hazlo para que me ayudes a seguir contribuyendo con la creación de estos contenidos estamos aquí en la Union Craft nos vamos a beber una cerveza en honor a todos ustedes que nos ayudan y nos vemos en la próxima que vaina más buena Dios mío chao 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 Gracias por ver el video.